El primer año nada más. Es el primer año de... Tenía las varijas listas por las dudas. Sí o no. El problema es de idioma. Uno acá en la escuela, como nosotros estudiamos, vos conocés bien porque estuvimos en las mismas escuelas, nos quedamos casi juntos. Acá no tenés ningún error en el hablar, en el escribir, y allá vas y sos analfabeto. ¿Directamente? Directamente. Y el primer año empezás como de una palabra, otra palabra, no entendés hasta que después ya... Un idioma... Aún yendo con una base, ¿no? Con una base. El momento que empezás a soñar en otro idioma... Y ya está. Claro. Vas a un idioma distinto, una escritura distinta. Completamente distinto. Y que te sirve allí nada más porque, bueno... Sí. Después tenés que saber sí o sí el inglés para moverte en otros lados. Para allí, ¿no? Me voy a morir con el castellano, la verdad que uno también se puede mover... Con el español se mueve, sí, sí, es verdad. Hay lo que se llama el ladino de los españoles que en el 1400 y pico fueron... Salieron de España con las cruzadas, con toda la Inquisición y se desparramaron por Bulgaria, Grecia, están en todo el país. Así que en Israel uno no puede hablar en castellano sin que alguien entienda al lado tuyo. Hay que cuidarse mucho. Por las dudas, por lo que podés decir. Y más por las novelitas. Las novelas y los programas... Ah, ¿se siguen viendo novelas? Sí, ellos van muchos a visitar allá también. Las chicas en especial saben a la perfección. Sí, todo lo que es chiquititas, todo lo que es... Todo, todo se mira y... Juntos Morena, ¿se llama? Cris Morena. Cris Morena. Muñeca Brava, me dicen acá también. Muñeca Brava, por eso. Muñeca Brava, no sé, yo las novelas les he de ver porque... Natalia es igual. Exacto. Yo después de Natalia y Facundo, que va a tener la pena y escuchar. Y se sigue muy de cerca, ya se sabe noticias del exterior día a día. Cada media hora hay noticiosos, cada hora es... Las completas. Y los temores por lo que pueda pasar en algún momento, ¿cómo está hoy Israel? Hoy en día hablan mucho, pero no pasa nada. Es todo política, es todo... Asustar a uno o amenazar para que el otro tome decisiones. Hay un embargo muy grande contra Irán, contra Persia. Y se sufren en todo el mundo y acá también. Yo me imagino por el petróleo, que es un 30% del abastecimiento mundial. Pero... La vida es completamente normal. ¿Qué se puede decir respecto a la actualidad de la economía, del mercado laboral? ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Hay oportunidades de trabajo para los jóvenes? Sí, el que quiere trabajar, allá trabaja. Así de simple. Así es el asunto. Y yo escuché que acá hay una subvención a los que no trabajan y a veces gente que no va a trabajar porque no le conviene por la plata que recibe del Estado. Allá se recibe eso después de seis meses de estar trabajando, ocho horas por día. Entonces tienen un... Si no hay trabajo, entonces le dan una ayuda, pero es un 70% del sueldo que tenía. Como una suerte de seguro de desempleo, digamos. Exacto, pero es por seis meses nada más. Después tienen que encontrar trabajo. Después tienen que encontrar trabajo porque no hay. El peste de hambre. Y mira, la verdad, hay mucha gente que bajó mucho, mucho de nivel de vida. La clase media hay mucha gente que bajó y hay otra, por supuesto, que subió para arriba. Hay monopolio de muchas empresas que prácticamente el país está en manos de cinco personas, digamos. Porque tienen todas las fábricas más grandes que hay y las celulares y todo lo demás. Y hoy en día se está haciendo justamente en contra de eso. Está saliendo todo afuera en manifestaciones y hacen carpas y hacen paros y la gente sale por cientos de miles a la calle. Los indignados de Europa están también allí. Exacto, es exactamente lo que pasa porque... Es la realidad. Qué lindo que nos hayan visitado. Muchas gracias, por supuesto. Y qué lindo conocerlos a los chicos que seguramente algo de castellano, algo de español... Sí, algo saben. Algo saben, pero no es el idioma de ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Tus hijos, tus hijas... Ellos hablan. Claro, pero nacieron allá, o sea que... Sí, pero tuvieron la suerte que nosotros hablábamos castellano entre nosotros, entonces les quedó. Ahora es un poco difícil. Ya no hablan castellano entre los padres. Exacto. Gracias, Carlitos. Gracias, Lidia. Gracias, chicos. Un gusto tenerlos aquí. Un gusto. Seguimos en todo lo que pasa. Vamos a ver.